¿Cuál es el problema de salud que Hulk, el famoso perro de Lionel Messi? Lionel Messi no es la única estrella de su familia, sino que también está Hulk. Su perro. En el año 2016, el reconocido jugador de fútbol recibió como regalo de Antonella Roccuso un perrito de Dogo de Burdeos que se convirtió en uno más de los Messi. En sus redes sociales, Messi comparte constantemente fotos en familia y Hulk es uno más de ellos. Sin embargo, cuando se mudaron a Francia, el perrito no pudo viajar por problemas de salud y todos los fanáticos del famoso comenzaron a preocuparse. Hace tiempo en una entrevista, Messi contó, le pregunté, Antonella, por Hulk y ella me contestó, está en Barcelona. No está bien de salud. Sin embargo, el campeón del mundo no quiso dar más detalles del mal momento que se encuentra viviendo su mascota. La familia siempre fue lo más importante para Lionel. De hecho, hace un tiempo en el Mundial. Messi habló sobre sus hijos y se mostró súper emocionado por la gran relación que formó con los pequeños y lo mucho que disfruta de la vida con ellos. Ahora mis hijos son conscientes de lo que es el Mundial y me hacen disfrutarlo más. Es espectacular ver cómo lo viven, es muy emocionante. Desde el principio hasta el final que están presentes en mi cabeza. Mis hijos ahora están más grandes, lanzó. Y continúo hablando súper emocionado sobre sus hijos y lo mucho que lo apoyan en cada paso que da, y poder ver cómo entienden todo. Cómo disfrutan y también sufren, es especial el resto de mi familia ya estuvo en Mundiales, en Copas América, pero ellos no.